Los anteojos de sol es importante usarlos y tenerlos, ya vayamos a la playa, al mar, a la nieve porque el reflejo de la nieve es importante o tal vez a las salinas, cuando estamos al aire libre o cuando manejamos, siempre que sea de día recuerden que el anteojo de sol puede ser de diferentes colores, puede ser oscuro, puede ser más clarito, verde, rosa o gris y lo importante es que tenga protección UV, ultravioleta A y B porque es lo que nos va a permitir que nuestro ojo esté protegido ¿Qué es importante tener en cuenta de un anteojo de sol? Cuando yo me lo pongo, estoy protegiendo mi mácula para no generar maculopatía con el paso del tiempo también protejo el cristalino para que no se me produzcan cataratas y lo otro es el terigion que es un sobrecrecimiento de la piel sobre la parte externa, sobre la cornea esto es importante, ahora bien, el anteojo de sol tiene que ser de calidad probada del cristal por lo tanto hay que comprarla en una óptica o con un profesional óptico que nos va a guiar porque no es solo la parte estética, sino también la calidad del cristal por eso no tengo nada, pero tengan cuidado, en la calle no se compra un anteojo de sol por la calidad del cristal porque hasta puede dañar la vista, a veces lo compramos a nuestros nenes o nosotros mismos y lamentablemente hasta nos pueden producir queratitis, lesiones, quemaduras, el ojo rojo, la inflamación del ojo entonces, tenemos en cuenta que el anteojo de sol es un elemento de seguridad, de salud y de medicina tengamos en cuenta cuando manejamos que el anteojo de sol a la noche no hay que usarlo porque me va a disminuir la visión y recuerden que a veces hay categorías que se puedan hacer entre 1, 2, 3 y 4 depende el grado del cristal de filtro solar usamos el anteojo de sol, gozamos de buena salud nos protegemos, nos cuidamos y cuidamos nuestra vista que es lo importante entonces, vamos a ver